Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Daniel Contreras, él es oficial a cargo de la representación adjunta de UNICEF y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal Daniel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de ayer hablábamos sobre la agenda de nuestros candidatos y candidatas. Uno de los temas que tocamos ayer, por ejemplo, fue la cobertura, el acceso a servicios de agua y saneamiento, que es importante, claro que sí, pero hay otros temas en agenda también importantes y tenemos que hablar el día de hoy precisamente de nuestros niños y adolescentes. UNICEF, hay que decir, viene trabajando hace muchos años en nuestro país, hace poco, hace algunas semanas se lanzó una campaña, estuvimos aquí con dos de los adolescentes de Ucayali y Loreto que han sido capacitados y que quieren pues que los candidatos y candidatas finalmente escuchen sus voces. Cuéntanos o recuerda cómo se dio ese trabajo en principio con los adolescentes de esta zona. Bueno, efectivamente como tú bien dices, el momento de las elecciones es un momento particularmente importante en la vida de la sociedad, en la vida de la ciudad, de las regiones y del país. Y desde UNICEF hemos venido trabajando siempre en los momentos de las elecciones, nos hemos puesto en la perspectiva de ayudar a que los candidatos y sus planes de gobierno conozcan adecuadamente los desafíos que tienen respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes. Este año, en el marco de esta elección de autoridades subnacionales, lo que hemos hecho es mantener ese espacio de información, de trabajo articulado en el marco de los acuerdos de gobernabilidad con la mesa de concertación, pero hemos hecho esta otra iniciativa de la cual estamos muy contentos, muy entusiasmados, que es vincularnos con grupos de jóvenes y de adolescentes organizados, de adolescentes fundamentalmente organizados, y trabajar con ellos en torno a una campaña dirigida a la ciudadanía y especialmente a los candidatos para poner en atención los problemas que ellos los desafían. Nosotros decíamos en UNICEF, bueno, viene la campaña, viene la elección, qué campaña vamos a hacer, y dije, bueno, no la hagamos nosotros, no contratemos o no nos busquemos con los adiós que habitualmente trabajamos expertos en campaña o en publicidad, sino que hagámosla con los chicos y chicas. Entonces lo que hicimos fue, primero en la región Loreto y Ucayali, en esas dos regiones, hemos tenido un proceso con grupos de adolescentes en que ellos fueron decantando cuáles eran los mensajes que querían transmitir en función de los problemas que ellos viven más cotidianamente y los trabajamos en términos de la producción propiamente de piezas gráficas y audiovisuales que son la campaña. Es una campaña en que las piezas de la campaña han sido en su factura. Escribieron las canciones, diseñaron lo que querían que estuviera en la gráfica, se maquillaron, actuaron, grabaron videos y con asistencia técnica especializada para que fuera de la mejor calidad posible. Y lo que tenemos entonces hoy día es que efectivamente tenemos dos campañas ya funcionando. Por un lado, en la región de Ucayali, una campaña en que el llamamiento que hacen los y las adolescentes es, no me boquichiquees, que se refiere al boquichico, al pez del río y que en la vida cotidiana pucalpina le dicen boquichico los que hablan mucho. Y hacen poco. O al menos que hablan mucho. Entonces lo que los chicos quieren decir, los chicos y chicas, decirles con fuerza a los candidatos es, no nos hables mucho, avanza, haz cosas. Nosotros y tenemos ideas y tenemos propuestas, pero lo que queremos es que nos tomes en serio y que no nos solo, no nos boquichiquees. Y en el caso de Loreto, el mismo proceso, de ahí el lenguaje, el eslogan de la campaña ha sido, somos tigrillos, a tu gobierno observaremos, a tu momento estaremos atentos. Como tigrillo seremos, a tu gobierno exigiremos. Así es. Es una, la, la, la pasión amazónica puesta en la perspectiva de quiénes somos nosotros, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que vamos a exigir. Ahora, en ambos casos también sí hay, se han relevado temas en particular. Y los temas que se han relevado en particular son los temas de la combinación efectiva y oportuna de la ocasión secundaria y los temas de embarazo adolescente. Es decir... Esas son las dos problemáticas que se han ubicado y que además ellos mismos han planteado porque hay que repetirlo, ¿no? Esos adolescentes son protagonistas de su campaña. Así es. No son especialistas ni estrategas que van a ir a decirle al candidato, a tocarle la puerta y decirle esos son los problemas, sino que ellos mismos son sus palabras. Exacto. Estos temas se han relevado en el marco de otros también, también los temas de violencia que afectan especialmente a las adolescentes en la zona amazónica y son temas que ellos han estado efectivamente relevando como prioridades que deben ser atendidas. Ahora, la forma de hacer eso también es vincular este esfuerzo de la campaña con lo que se está haciendo con la sociedad civil en los territorios sobre acuerdos de gobernabilidad. Es decir, a los candidatos se ha estado trabajando en la perspectiva de fijar estos temas y que ellos se comprometan. Ahora, ¿por qué estos temas? Es indudable que si uno mira, por ejemplo, el campo educativo que Perú ha venido exhibiendo avances importantes. Hace 10 o 15 años atrás la educación primaria tenía una cobertura, ya tenía buena cobertura pero muy malos resultados. Hoy día todavía hay grandes desafíos pero se ha progresado. En secundaria la situación es muchísimo más compleja. En las zonas rurales, uno, dos de cada cien, dos de cada cien exhiben un desempeño en matemáticas y en comunicación adecuado al nivel que se esperaría en el segundo de secundaria. Dos de cada cien. ¿Qué pasa con los 98%? Exacto. Entonces, es un tremendo desafío. A nivel nacional, más o menos cerca de 7 de cada 10 termina la secundaria en la edad que se supone que la deberán terminar. En los sectores amazónicos esa cifra es en torno al 50% y en el mundo de las comunidades rurales indígenas es menor al 30%. Es decir, solo 3 de 10 terminan la secundaria más o menos en el tiempo que debería esperar, que se supone debería ocurrir. Y me imagino que justamente por estas cifras no es gratuito que Nusef haya decidido empezar en estas regiones. Bueno, claramente nosotros tenemos una... Nuestro actual ciclo de cooperación está centrado en cuatro territorios, en Loreto Yucayali, en Huancabelica y aquí en Lima Metropolitana en el distrito de Carabello y efectivamente el tema de adolescencia junto con el tema de violencia son dos de nuestras principales prioridades. Claramente la perspectiva que Perú enfrenta en este momento una tremenda oportunidad que es lo que demográficamente se llama el bono demográfico. Nunca antes en la historia de Perú hubo tantos adolescentes y nunca más van a haber tantos adolescentes. Excepto que pasara algo muy raro con la tasa de natalidad y la gente volviera a tener cinco hijos y cosas así. Pero entonces eso es un desafío y una oportunidad porque lo que se haga ahora con los adolescentes, o sea, que ahora se mejore la salud a los adolescentes, que ahora se mejore la educación secundaria, tiene un rédito social tremendo. Probablemente, probablemente el salto al desarrollo pueda, se juega críticamente en lo que pase con los adolescentes hoy. Poner entonces la voz de los adolescentes en el marco del actual proceso electoral es clave. Siempre se dice los adolescentes o los niños son el futuro. Nunca como antes en la historia demográfica de Perú los adolescentes son la puesta de presente. Es clave atender, por supuesto, su problemática. Es clave escucharlos, como estamos viendo en esa campaña. Sin embargo, ¿cuál podría ser el diagnóstico actual sobre nuestras autoridades? Es decir, ¿cómo se ha venido dando? Porque escuchamos quizá los jóvenes cuando tienen ya 18 años y van a acudir a las urnas. Pero previo a ello, ¿qué estamos haciendo? Bueno, claramente la voz de los niños, de las niñas y de los adolescentes no suele ser una voz que los candidatos tengan muy presente. Está, como tú bien señalas, esto de que ellos no votan. No son ciudadanos en el sentido jurídico, pero son ciudadanos en tanto actores vivos de las comunidades y por lo tanto tienen también una opinión y propuestas sobre lo que ocurren en sus entornos. Es cierto entonces que los candidatos no suelen tenerlo tan presente, tan en su radar. Hay ámbitos en los que está un poco más presente, especialmente los gobiernos subnacionales, los niveles de los distritos, todo lo que tiene que ver con la promoción del deporte, del arte. Esos sí son acciones que más o menos los candidatos ven. Pones tu cara y todos ponen esa cara y dicen, sí, pero ¿cuánto de eso es para que se desarrollen? ¿Cuál es el impacto? Exacto, pero si hay algo en ese campo. Los grandes campos de transformación, la educación, la salud, la protección frente a la violencia, son campos donde las autoridades subnacionales, regionales, provinciales y distritales tienen mucho que hacer. Independiente que la escuela no dependa del distrito, porque depende del gobierno regional, pero hay mucho en la propia ley de municipalidad que los autoridades, los alcaldes pueden hacer en términos de reforzar, de mejorar condiciones, de ampliar oportunidades, todo lo que tiene que ver con arte, con deporte. Vamos con ello justamente, Daniel. ¿Cuáles son las competencias? Porque los desafíos ya se han planteado, al menos en Ucayali y en Loreto, estas dos problemáticas. Por un lado, chicos que no terminan la escuela, que tienen muy bajo rendimiento. Por otro lado, chicas que se embarazan en etapa adolescente. Entonces, ¿qué pueden y qué no pueden hacer? ¿Qué depende de ellos? ¿Qué depende del gobierno central? ¿Y cómo finalmente igual podrían trabajar de manera integrada para que sucedan cosas? Bueno, claramente, yo ponía un par de ejemplos de cosas que están en el campo específico del trabajo de los gobiernos distritales y regionales. Probablemente la principal contribución que se puede hacer desde los gobiernos distritales y provinciales, el gobierno regional tiene más otras, pero en el nivel distrital y provincial es todo el desafío de articulación intersectorial. Esto suena un poco abstracto, pero cualquiera sabe que, para cualquiera es evidente que una chica de 16 años que está embarazada o que es madre, 3 de cada 10 o 3,5 de cada 10 en Loreto, un tercio de las adolescentes de Loreto o están embarazadas o son madres, todos sabemos que ayudarla a que esa experiencia de maternidad no signifique una barrera a su desarrollo, supone que algo pase en la escuela, que algo pase con el puesto de salud, que hayan oportunidades. O sea, que se genere articulación. Ahí hay un rol privativo, central de articulación de los gobiernos locales. Eso es algo que el alcalde puede hacer. Que sí les compete. Que sí les compete. El alcalde puede ayudar en parte en la escuela, puede ayudar en el puesto de salud, pero sentarlos a la mesa, tener un plan de prevención de la violencia en el territorio, tener un plan de qué hacer para prevenir el embarazo y para ayudar a los adolescentes que son madres e involucrar a los adolescentes que son padres, que también es un desafío, es algo que sí está, por ejemplo, claramente en el ámbito de acción de los gobiernos locales. Tanto es así que probablemente si no hay liderazgo de los gobiernos locales, la posibilidad de tener buenas políticas articuladas en los territorios se diluye. Hay un rol clave. Es verdad que es poco glamoroso. Los candidatos prefieren como cortar una cinta y inaugurar algo, pero esto hace una tremenda diferencia. Es ahí donde los recursos que están puestos desde el gobierno local y también desde los servicios que vienen desde el gobierno nacional pueden hacer una diferencia importante. Claro que sí, el impacto social. Yo el día de hoy he buscado un poco de información y si bien han ubicado los chicos de Loreto y Ucayali problemáticas como el embarazo adolescente y la deserción escolar, leía algo que había dicho Nicola Ponte, una peruana de 15 años en Paraguay, en un encuentro que tuvieron en un movimiento latinoamericano de niñas, niños, adolescentes, trabajadores. Y esa niña decía lo siguiente, exigimos que nos escuchen, porque sí podemos decir algo, sí tenemos buenas propuestas, exigimos el derecho de ser escuchados. Ella dijo además que Perú es el tercer país más violento a nivel mundial y que lo que más afecta a la infancia peruana es la corrupción, por la que jueces dejan libres abusadores de niños en sus palabras, además de asesinatos, homicidios y desnutrición. Estamos hablando de una adolescente bien informada, una adolescente que pide cambios, activista además en este movimiento que agrupa a niños trabajadores, adolescentes trabajadores, que yo no sé si también ha sido algo que se ha conversado con los chicos en Ucayali y Loreto. Bueno, ese tema no aparece tanto en esas regiones, tiene más presencia en otros territorios. Aquí seguro. Algo que es muy importante de lo que dice Nicol es el tema de la violencia. Efectivamente Perú, siempre es difícil saber si es el tercero, el segundo, eso, tener cómo se mide, pero está muy bien. Pero como sea, es un país donde más de siete de cada diez personas, más de siete de cada diez niños, niñas y adolescentes declaran haber sufrido violencia. Siete de cada diez. O sea, es una cifra espeluznante. No es posible concebir una sociedad que cuida o que habla de cuidar a sus niños y que estén expuestos a estos niveles de violencia. Claramente hay un tremendo desafío. Y otra cosa muy importante que ella señala y que está muy a la base de la campaña que estamos promoviendo, impulsando junto con la mesa de concertación y con aliados de los territorios, es que los chicos y chicas no solo tienen una visión de los problemas, la tienen porque los viven, sino que también tienen propuestas de solución. Algunas serán más sencillas, otras serán más complejas. Por supuesto que la solución a los problemas más complejos requiere a veces de dimensiones técnicas que ellos pueden no conocer, pero ellos tienen, ellos y ellas, aportes importantes que hacer. Y su llamado a hacer, a que se les escuche, puede hacer diferencia en el gobierno de un territorio. Tener la opinión de los chicos y chicas y tenerlos como aliados, ya sea porque desarrollen algunas actividades o porque vigilen que algunas actividades se cumplan, puede hacer gran, gran diferencia. Ahora, eso también tiene que formarse en nuestros niños y adolescentes, ¿no? Sí, por supuesto. Porque que ellos tengan una opinión, que puedan ubicar problemáticas, es un trabajo que ustedes han hecho con esos chicos, pero ¿cuántos de nosotros lo estamos haciendo también al interior de nuestros hogares? No, claro. Por ejemplo, o dentro de las aulas, más allá del conocimiento académico, ¿no? No, por cierto, eso que tú acabas de señalar es central. Empoderarlos. Exacto. El ejercicio de la ciudadanía supone, por supuesto, una cuestión de información y eso hay que estar siempre trabajándola. Pero hay una cuestión de empoderamiento que hace la diferencia. Y ahí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la escuela tiene un rol tremendo que jugar. El tema es que eso requiere efectivamente que la escuela se piense a sí misma de otra manera. Porque si la escuela es un lugar estático, quieto, donde los chicos tienen que estar, chicos y chicas tienen que estar pasivamente recibiendo la enseñanza, bueno, no va a ocurrir mucho. Si la escuela es un lugar donde puedo debatir, puedo discutir con respeto, atendiendo, por cierto, la posición diferenciada de los docentes, pero que puedo, me formo en tener visión crítica, en aportar en que mis opiniones sean escuchadas, en que mis opiniones tengan efecto en alguna transformación. No necesariamente una gran transformación, pero yo creo que todo se hace sincronización 50 años atrás uno no podía suponer que los niños tuvieran ninguna capacidad de decir nada. Hoy día prácticamente nadie que tenga menos de 30, 35 años y tenga hijos pequeños dirían, eso no es así. ¿Cómo se viste? ¿Qué ropa usa? Eso, o qué come eventualmente, son cosas que están en el ámbito de la decisión. En la escuela esto ha cambiado muy poco. Todavía cuesta mucho entender que hay ámbitos de decisión que sí pueden compartirse con los estudiantes, sin perder, por supuesto, la posición de autoridad pedagógica que el director, la directora, los docentes tienen, evidentemente. Y eso es algo que te va a ayudar a formar. Como bien dices tú, no se trata solo de hablar de ciudadanía, sino de aprender ciudadanía. Y enseñar cosas a ponerla en práctica. Exacto. La única forma de aprender a ser ciudadanos es ejerciendo ciudadanía desde chiquititos en los espacios que correspondan. Exacto. Que no llega con el DNI azul. Exacto. Claro. El cambio del color. Nuestra campaña quiere, en esta perspectiva, también reconocer. No solo funciona bien como una campaña porque los mensajes, los productos están muy bonitos, están muy bien hechos, tienen mucha energía, sino también reconocer esa tremenda capacidad que los y las adolescentes tienen. Bueno, felicitaciones, Daniel, por el trabajo que han venido realizando con adolescentes en Loreto, en Ucayali. Sé que ya van a trabajar en Carabahío, próximamente, seguramente, en otras zonas de nuestro país. Estamos a un mes de un nuevo proceso electoral. Se han planteado desafíos, algunos desafíos, para darles mejor calidad de vida a nuestros adolescentes. ¿Qué mensaje podrías darle a nuestros candidatos y candidatas? Solo a los candidatos y candidatas decirles solo dos cosas. Los niños, las niñas y los adolescentes no son el futuro del país, son el presente del país. Lo que hagamos hoy con ellos, para ellos e involucrándolos a ellos y ellas, va a ser una diferencia fundamental en lo que hoy día ocurre en sus comunidades y lo que va a ocurrir en el futuro en sus comunidades. Son el presente. Segundo, hay que escucharlos. Hay que escucharlos porque tienen la vivencia cercana en primera persona de los problemas, pero también tienen ideas de cómo solucionarlos, también identifican oportunidades que nosotros, ustedes, desde la posición en que están, pueden no verlas. No es que los adolescentes y los niños tengan la verdad y nosotros estemos equivocados, pero ellos tienen un punto de vista, un modo de apreciar la realidad que puede ayudarnos muchas veces, que siempre ayuda a encontrar buenas y nuevas soluciones. Los niños, las niñas y los adolescentes son grandes aliados para ser un muy buen gobierno. Muy bien, muchísimas gracias Daniel por su compañía. Hemos estado con Daniel Contreras, oficial a cargo de la representación adjunta de UNICEF y con nuestro invitado cerramos el bloque de elecciones regionales y municipales.